Señor periodista, un término de 72 horas para que... Nosotros ya no vamos a pedir la audiencia, sino ellos que nos convoquen para que ya lo tenemos, también el reiterativo tenemos, ellos que nos tienen que conmugar con un documento dentro de 72 horas. Entonces, de así nosotros vamos a exponer por qué causas, razones estamos pidiendo, por ejemplo, por no tener avances gerentes en sugerencia. ¿Qué temas se iban a abordar? Por ejemplo, teníamos residuos óleos, seguridad ciudadana, regerencia y fiscalización, centro de salud Cono Sur, reordenamiento del comercio, drenaje y paipax de salida a Cusco, transporte y resultados de compromisos asumidos gerentes y sugerentes, también de la propiedad municipal. Y entre otros estaba, por ejemplo, la autonomía administrativa y económica, que ya debía tener el Instituto San Miguel para avanzar sus proyectos, que tiene en esa jurisdicción. Ustedes no están conformes con el desempeño de algunos gerentes. ¿Qué gerentes están en la mira? Efectivamente, gerente municipal, ustedes toda la población sabe que no ha tenido un desempeño como debería ser, como cabeza del gerente de desarrollo urbano, que ahora un documento le estamos reiterando, por qué razón le estamos pidiendo el retiro de ese gerente, gerente de planeamiento y presupuesto, de que no tiene un avance presupuestal, gerente de fiscalización y control, gerente de mercados y camales, desde el inicio de la gestión hasta ahora no tenemos ningún ordenamiento o un plan de trabajo en beneficio de la población, en beneficio de los comerciantes, después gerente de transportes y sus subgerencias. ¿Por qué? Porque usted ha visto, tanto se ha abandonado de la gerencia de transporte y la solución de transporte, hasta ahora no tenemos, ya va a ser un año el funcionamiento de gerencia de transporte, hasta ahora no tenemos ningún avance. Y la procuradora municipal y otros puntos más que, oye, otros gerencias. ¿Hay la posibilidad de emprender medidas de protesta si el alcalde no hace caso a estos pedidos que ustedes están haciendo? Sí, efectivamente, ya el compañero Cristóz, como por ejemplo de Agua y Desagüe, el Comité Integral ya ha vivido un término de 30 días, de repente va a ser más antes, ya para una paralización. Y nosotros también el día de marzo vamos a tener una reunión en la piscina municipal, y ahí acordaremos, ahí la masa dirá qué acuerdos vamos a tomar y qué medidas vamos a tomar, si es que hasta ahí no nos alcanza el documento para la reunión correspondiente que nosotros tenemos a un término de 70 días. ¿Y qué otras acciones se vienen en la ACU? En la ACU tenemos una reunión pendiente con Electro Puno, después tenemos con el Hospital Carlos Monge Medrano y el gobierno regional que falta reprogramar a las audiencias.